¿Lista? Sí. ¿Te sientes despierta, mentalmente alerta? Sí. Fantástico. Escucha, quiero que imagines una pantalla entre tú y yo. En esa pantalla quiero que proyectes una forma básica, como un cuadro, pero no un cuadro. ¿Entendido? Sí. Colócala. Ahora quiero que proyectes otra forma y la pongas alrededor de la primera forma. ¿Ya está? Excelente. Esto es lo divertido. Concéntrate y proyecta eso hasta el fondo de mi mente. Mira aquí. Abre tu mente y envíamela. Ahora empiezo a sentirlo. Es un triángulo dentro de un círculo. No. ¿No? No, yo pensé en un octágono dentro de un rectángulo. No es cierto. De acuerdo. Sí, me atrapaste. Muy bueno, ¿eh? Nos atrapó a Rixby y a mí. ¿Cómo haces eso? Eso no fue nada. Fue la llave de calibración para leer la mente. Ahora ya tengo el acceso a todos tus pensamientos. Sí, claro. ¿En serio? De acuerdo. ¿En qué estoy pensando ahora? Estás pensando, me alegro de que Jane esté jugando y que no pueda leer mi mente. No. Bueno, en realidad sí, pero no por la razón que tú crees. ¿Cuál razón creo yo? ¿No te importa? Te estás enrojando. Estás enrojada. Tenemos trabajo. Posible incendio o homicidio en una granja en Marquesa. El fiscal del condado pidió que lo viéramos. Anda, anda. Sí.